Continuamos con más noticias. Nicaragua quedó fuera de los países que han solicitado y recibido asistencia financiera por parte del Fondo Monetario Internacional. Detalles en el siguiente reporte. Nuevamente el Fondo Monetario Internacional no incluyó a Nicaragua en el desembolso millonario de créditos frescos, blandos y rápidos. En el mundo más de 100 países han introducido solicitudes para enfrentar de manera económica la pandemia del coronavirus. Tenemos nosotros un gobierno que cada vez está más en falta de credibilidad, con menos legitimidad y además sancionado. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional está compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de los países más fuertes. Son los países que pueden presionar para donar o para dar préstamos blandos. La Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, son los países que tienen Francia, pues dentro de la Unión, tienen una gran influencia en el FMI. Entonces Nicaragua es excluida como país que pudiera recibir millones de dólares en ayuda humanitaria para también estabilizar la liquidez de la economía que ya está débil. En el caso de Latinoamérica, Colombia fue el primero en obtener del FMI 10.800 millones de dólares, seguido de Ecuador con 643 millones de dólares. Hay una disminución de la captación de recursos por el estancamiento y la recesión de la economía. Hay una disminución de la inversión que no hay extranjera. Hay una disminución de las remesas familiares. Y los precios internacionales de los productos agropecuarios también están siendo afectados. Entonces, a este paso nosotros pudiéramos ir a una venezolización que ninguno quiere ver en esto. Bueno, hay una crisis de institucionalidad en el país, hay una crisis de Estado de Derecho. Todo eso lo observan, pero hay una frecuente violación de los derechos humanos. Hay una cantidad de funcionarios de primer nivel que están siendo o han sido sancionados. Hay una organización institucional que debe proteger a la ciudadanía, que ya está fuera del juego del financiamiento internacional. O sea, con todo ese panorama, Nicaragua puede llegar a un estado de fuerte liquidez y de paralización. Este pasado lunes, el FMI dio luz verde a recursos frescos financieros a República Dominicana con 650 millones de dólares. Panamá, 515 millones de dólares. Costa Rica, 508 millones de dólares. Haití, 112 millones de dólares, entre otros más, menos a Nicaragua. El 70 y más por ciento del sector está pasando a ser informal. ¿Qué significa eso? Personas que trabajan del día a día en el sector que venden, que no cotizan al Seguro Social, por lo tanto no tienen prestaciones sociales, al mismo tiempo no tienen beneficios sociales. Entonces, en la medida que eso realmente va permitiendo que Nicaragua entre en un estado de falta de liquidez, en esa medida, con la falta de credibilidad, van a haber menos ayuda internacional. Lamentablemente, eso es lo que nos está dando día a día el tema de las sanciones, el tema de la violación de los derechos humanos, y el tema ahora que está ahora sobre la mesa, que es la posible posposición de las elecciones. Crearía a este país a dos o tres años más de crisis profunda, lo cual los nicaragüenses no merecemos vivir esto, porque podemos arreglarlo por la vía cívica, por la vía de las reformas electorales, por la vía de la observación electoral, y todo esto nos permitiría resolver la situación. Venezuela había solicitado cinco millones de dólares, pero le fue negado porque no reconocen como presidente a Nicolás Maduro. Igualmente podría pasar con el gobierno de turno, según el economista catedrático de Políticas Públicas, Eduardo Solórzano. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.